Yo nací en San Carlos Río San Juan, el 8 de septiembre, el Día Internacional de los Periodistas. Yo nací ahí, ahí quedó mi ombligo y ahí está. Ninguna dictadura me lo puede quitar. La decisión del rey Jiménez Ortega ha morido de quitarme la nacionalidad, confiscaron mi propiedad. Pues la verdad que yo esto lo esperaba desde el año 2018 que me encarcelaron en el Chipote. Hasta me sorprendió que no lo hicieran en ese momento. Ahora lo hacen como producto de esa ola que llevan de represión con esa modalidad de destierro, quitar nacionalidad, confiscar acusaciones de traición a la patria, de declararnos profundos de la justicia. Pero es en el sentido, el objetivo es sembrar más el miedo entre los nicaragüenses a lo interno, fidelizar a sus bases que están molestas porque liberaron, aunque sabor de destierro, pero liberaron a 222 presos políticos. Esto es una debilidad del régimen de Daniel Ortega. Yo siento que están débiles porque Daniel Ortega dice que cuando mandó a esos 222 al destierro, ahora estamos en paz, dice, ¿cuál paz? Yo dije, aquí viene la guerra, viene más guerra, porque para cuando él habla de paz significa guerra. Entonces, y nos sigue haciendo la guerra a quienes estamos fuera de Nicaragua. Él no se cansa de hacer el mal, tanto él como ella, Rosario Murillo, viven maquinando el próximo paso de maldad. ¡Gracias!